días de vino y radio un programa presentado por gabriel ruiz lópez para todos los amantes del vino agricultores enólogos sommeliers bodegueros comerciantes restauradores periodistas conectando directamente desde barcelona españa gracias patricia buenos días buenas tardes buenas noches depende del punto del planeta que estéis hoy tenemos con nosotros a un gran amigo leo costarelli si tuviera que definir a leo con una palabra sería caballero si fueran dos la segunda sería decimonónico por su porte elegante su talante sereno pero bueno vamos aparte es lo cierto es un caballero oculto educado hedonista pero ante todo gran persona gran profesional y amigo de sus amigos yendo a lo que nos ocupa diré que se ha hecho un sitio de honor en la hostelería de barcelona luchando a diario primero en la noche y más tarde también en el día en el grupo mojito codo a codo con la powerful woman gemma ginesta y es un apasionado del vino ese es el motivo de que esté aquí ha visitado multitud de bodegas y tiene grandes amigos y anécdotas en nuestro mundo hola leo qué tal gaby qué tal cómo estáis todos buenas tardes bueno bien aquí pasando la tarde de sábado esperando una charla contigo de estas que me apasionan tanto y bueno ya antes que nada la audiencia no te conoce y la de barcelona sí por supuesto y fuera de barcelona también me consta que tiene grandes amigos espero que nos estén escuchando también pues que hicieras tú un resumen de tu trayectoria desde que llegaste a esta ciudad hace ya un rato no pues mira justo el año pasado celebré los 20 años en la empresa en mi empresa y que había llegado todo junto porque fue mi primer trabajo y ahí continué llevo 20 años aquí primero en grupo mojito llevando discotecas bueno que continuó soy el director de los discotecas y desde hace siete años un restaurante también el pepito restaurante estamos muy contentos con ese proyecto bueno sí pero no sabía directamente llegar y llegar y besar el santo bueno había estado un año antes pero también trabajando en esta empresa y fue el único sitio el primer sitio que eché un currículum en barcelona que fue en el año 90 y 97 eché un currículum y ahí empecé empecé cuando estaban los locales en el mare magnum estuve un año me volví a argentina y al volver fui a hablar con luís y con gema y me dijeron la semana que viene empiezas qué barbaridad fue muy rápido todo el día uno fui a hablar con ellos el día 8 empecé wow y eso ya hasta día de hoy hasta día de hoy justo 8 de septiembre del año pasado bueno este año era 21 años en septiembre y muy contento bueno por todos los éxitos realizados por haber puesto mi granito de arena en cada uno de los proyectos y por la confianza tanto de luís y gema y bueno con gema continuó así que llevamos 20 años juntos haciendo bailar a la noche y ahora también haciéndola comer y cenar y lo hacéis muy bien por cierto y además una de las cosas que me sorprendió más es que fuisteis capaces de abrir los dos locales tanto el hype club que también hay días de cenar en la fiesta sí sí también también como el pepito los habéis abierto en momentos de crisis y en un lugar que bueno a pesar de estar céntrico bueno tiene su mérito haber conseguido lo que habéis conseguido vamos sí bueno ya sabes cómo es como es gema que es una emprendedora nata creo que de las mujeres más emprendedoras que conozco en mi vida es una mujer que tiene mil ideas siempre constantemente y yo intento estar a su lado apoyarla y ser un poco su brazo ejecutor no y mira hablando de crisis en dos semanas inauguramos otro restaurante o sea que también será en un momento duro para abrir dios y justamente te quería preguntar eso sobre la actualidad porque la hostelería es el gremio digamos para mí más golpeado por la pandemia y saber cuáles eran vuestras perspectivas bueno a ver sabes que yo soy una persona positiva siempre intento pensar que de esto saldremos y que va a ir bien pero también tengo una parte realista y bueno en el plano de las discotecas hay mucha incertidumbre aún no se sabe nada está todo muy parado es lo lógico también porque en una discoteca es muy difícil guardar las distancias en el plano gastronómico pues la semana que viene inauguramos pepito y si no es la semana siguiente que viene la siguiente en rigueta el nuevo proyecto en la calle enrique granados sí sí ya he oído hablar de ese restaurante estoy impaciente por ver cómo es y también dependerá de ti supongo no bueno ahí estamos como siempre digo colaborando todos somos un equipo desde el primero al último engranaje cada uno pone pone lo mejor que tiene para hacer para hacer este gran proyecto de enriqueta y justamente hoy terminé la carta de vinos se la envía el diseñador para que para que haga un diseño y a ver cómo quedaba pero bueno con mucha ilusión porque ya está terminada muy bien fantástico bueno como sabes este programa día de vino y radio es un programa dedicado al vino a difundir la cultura del vino tú eres un gran conocedor del mundo del vino tienes grandes amigos en bodegas me gustaría saber cómo llegaste al mundo del vino cuando cuando descubriste la magia de este líquido de alimento pues mira la historia es súper curiosa porque toda mi familia ha estado siempre ligada al mundo del vino y mi madre que es gallega de cambados su familia sus padres y sus abuelos tenían tierras con con uva albariño y bueno con rollo catalán también y con alguna uva más de por ahí y siempre habían habían hecho vino que esa uva se vendía a cooperativas y ellos se guardaban un poquito para hacer un poco de albariño casero sin sin conservantes como diría mi bisabuelo vicente y por otra parte y bueno y también hacía uno que a mí me gustaba mucho que era el rojo catalán que le llamaban que te manchaba los dientes no porque era un vino que era súper espeso de un color violeta pero muy 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 profundo que a mí cuando lo tomaba me encantaba porque me parecía que era como un zumo de uvas por decirlo de alguna manera incluso yo en el año 90 participé en una vendimia con toda mi familia porque ahí se llaman los primos a la familia van todos un domingo un sábado los días que se pueden y entre todos ahí no se contrata nadie en la misma familia en la que la que vendimia y en el año 90 tuve la oportunidad de participar en una vendimia y por otro lado el padre de mi padre en argentina en mendoza que él nació en mendoza nació en una bodega precisamente era enólogo y era el enólogo de la bodega un enólogo de te estoy hablando en los años 50 cuando el vino era se hacían barriles y se era vino de corte que se mezclaban y se vendía a los restaurantes barriles de vino realmente mi abuelo iba con un camión y le llevaba los barriles a granel digamos del vino que se que se hacía era un vino de mucha calidad pero pero no embotellado como lo conocemos hoy en día y casualmente a mí nunca me llamó la atención el vino porque en argentina se tomaba cerveza se tomaba fernet y con cola y yo vino nunca había nunca había tomado y aquí en españa fue que me empecé a buscar a gustar el vino y recuerdo que fui a una boda una vez y el vino de la boda era ermita de spiels de sube camps y me pusieron una copa y lo probé y dijo está bueno digo me gusta y durante todo el evento tomé el vino este y luego lo pedí en algún restaurante más lo fui pidiendo y así me incorporé en el mundo del vino tomando vino blanco luego tomé vino rosado y luego ya pasé al tinto y ya no volví a tomar blanco nunca más hombre tampoco es eso que hay blancos excelentes pero seguro y hay blancos que me encantan pero no no suelo pedir blanco casi nunca sinceramente respeto el blanco pero a no ser que sea en verano que estamos una terracita suelo pedir el 90% 95% pero bueno seguiste un poco los pasos lógicos de iniciarse en el mundo del vino porque el mitad de spiels es un vino muy afrutadito bastante ligero correcto correcto entonces claro eso ya te va acostumbrando el paladar me recuerdo cuando era pequeño en cataluña en cava por ejemplo no se bebía brud mi seco se bebía semi seco y dulce que es lo primero que te entra claro claro y poco a poco la gente ha ido a derivando al brud nature y ahora es justo al revés un poco si ha seguido la línea lógica que sigue en los paladares no que se acostumbrase de un vino suave ir subiendo hasta dónde ha subido hasta lo más alto del priorat y la cibera del duelo no pues gracias a dios sí he tenido buenos maestros amigos como tú gente con la que he tenido oportunidad de compartir y sí fue un ascenso bastante meteórico porque he llegado a conocer prácticamente los mejores vinos de españa la mayoría y realmente en españa se hace muy buen vino yo mi madre es español y toda su familia soy un enamorado de españa y de toda su cultura vitivinícola y también de españa en sí misma no de todas las ciudades que tiene de todas las regiones porque tiene es un país maravilloso para recorrer y si te gusta el mundo del vino se pueden hacer las dos cosas juntas puedes recorrer todas las comunidades autónomas y en todas vas a encontrar buen vino seguro sí precisamente de eso quería quería hablar un poquito ahora no porque hay dos vertientes una que es personal que se está de disfrute que estamos hablando ahora y de conocer zonas y hay otra profesional primero en la parte en la parte personal sé que ha visitado muchísimas bodegas cuéntanos un poco de tu experiencia visitando bodegas donde estás estás en alguna zona o alguna bodega que te haya impactado pues mira a mí por ejemplo me gusta mucho el vino ribera del duero entonces estuve un año de visita y me propuse al año siguiente volver y recorrerla prácticamente toda en coche toda la zona de la ribera del duero de vino de las bodegas entonces iba parando fuera de cada bodega haciendo fotos entré en muchas pero claro no no podía entrar a todas por tiempo no pero sí que por lo menos fui pasando por la por la gran mayoría de las bodegas para saber dónde estaba en qué lugar cómo era el terreno el enclave un poco la orografía porque me apasiona y tuve la suerte de ir a bodegas que a mí me han parecido muy buenas como por ejemplo pago de los capellanes en las cuales me hicieron un tour privado y de cuatro horas para mí solo y es una bodega que para mí es muy 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 buena todos sus productos son muy serios como trabajan y destaco por sobre todas las cosas el vino el picón no porque para mí el picón que tienen ellos está entre los 10 mejores vinos de españa es un vino que que tampoco es tan caro para para lo bueno que es porque es un vino que igual lo puedes encontrar por ciento cincuenta euros yo no tengo ninguna relación comercial con la casa simplemente te doy mi información como como consumidor como usuario como hedonista y y realmente me parece un vino superlativo también bueno o sea conocemos que tanto el el roble como el crianza como reserva son muy buenos vinos que tienen ellos pero destacaría el el picón como un vino top bueno una de las cosas que tienen los vinos españoles la suerte que tenemos es que los precios todavía son más o menos asequibles no evidentemente una botella de ciento cincuenta euros no la puede beber todos los días pero tampoco es tanto dinero comparado con con los grandes súper toscanos o con los burdeos o borgoñas que hay por ahí sí totalmente totalmente igualmente eso siempre digo que hay hay muy buenos vinos en la ribera del duero que tampoco te tiene que gastar tanto te puedes encontrar tan para mí una alto un seis solo un viña pedrosa que pinos que por 30 euros son vinazos son realmente vinos muy muy buenos un mauro que está no en la ribera del duero pero bueno está al lado y te encuentras vinazos por por 30 euros realmente si tengo algunos amigos franceses que son bodegueros y tal y me se comen las uñas de envidia y que decían coño si yo pudiera vender mi vino a esos precios y tal pero ellos son incapaces de llegar a los precios que llegamos y más cuando hablamos de segmento entre 5 y 15 comparado con franceses con italia los vinos de entre 5 y 15 hay mucha diferencia mucha mucha otra bodega que estuve que también me gustó mucho y conozco conozco a la gente que la lleva es figuero figuero es una bodega para mí tiene una gama de vinos muy bien estructurada te puedes ir desde un roble que es un 4 pasando por un crianza al 12 un reserva al 15 y puedes seguir subiendo todo lo que quieras porque tienen tanto un noble hasta llegar a un tinus que un tinus es un equivalente a lo que sería el picón que son unos 200 euros pero teniendo en cuenta que solamente hay mil botellas hay mil cada año y no hay más entonces es un vino que calidad-precio también lo ubicaría entre los mejores de España está muy muy bien sí bueno es lo que tiene a veces también que la exclusividad cuando haces mil botellas o tres mil botellas de un vino para el mundo entero que no sólo para el mercado doméstico pues evidentemente los precios se disparan porque si realmente consigues que la gente quiera pagar que quiera beber tu vino tiene que pagar lo que se marque es un poco como una obra de arte cuánto vale un cuadro de Van Gogh o cuánto vale un Picasso estoy de acuerdo estoy de acuerdo yo siempre digo que hay muy muy buenos vinos vinos arriba de 9 puntos entre los 23 no sé entre los 15 y los 30 euros consigues vinos espectaculares realmente y hay gente que te dice bueno pero esos vinos tan caros son realmente tan 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 buenos y yo creo que el precio no es proporcional a lo tan bueno que están va un poco por lo que tú dices a una exclusividad o querer tener una experiencia o querer probar ese tipo de vino pero no va a ser 10 veces mejor que otro ni 100 veces mejor que otro igual será un punto o dos más sí sí así es decir yo quiero ese vino pues mira lo siento chicos pero este vino vale tanto entonces si lo quieres lo tienes que pagar pero bueno la gente que nos está mirando tiene que estar tranquila porque en España entre 15 y 30 euros hay grandes vinos grandes vinos sí por supuesto y hablando de eso precisamente viene la vertiente profesional porque es una labor bastante grande hacer una carta de vinos para el restaurante ¿verdad? bueno hemos intentado hacer una carta muy equilibrada porque intentamos coger diferentes tipos de parámetros intentamos que haya representantes de diferentes denominaciones de origen y a su vez de diferentes uvas y también hay referencias que la gente te las pide y que no puedes dejar de tenerlas porque son vinos clásicos o que están de moda y siempre el cliente es el que tiene que estar feliz en tu casa entonces son vinos que si la gente los quiere tú los tienes que tener en definitiva y luego siempre le imprimes tu toque personal vinos que te han gustado en catas que ha sido vinos que te han llamado la atención o vinos que son revelación que hay gente que no los conoce y que tú también te agrada sorprender a la gente con ese vino o con la historia que tiene ese vino detrás también porque luego cuando empiezas a conocer las bodegas te implicas un poco más con cada bodega y con cada proyecto y hay historias detrás de cada vino muy bonitas realmente y cuando tienes tiempo de poder explicarle todo esto al cliente el cliente también lo agradece porque está viviendo una experiencia distinta pero tú por ejemplo en Pepito no tienes sommelier pero tu metré sabe bastante de vino ¿verdad? Sí, Ricardo sabe mucho de hecho la carta de Pepito la hemos hecho con él juntos los dos la hemos ido haciendo y cambiando durante estos seis años y medio prácticamente hemos ido quitando e incorporando vinos constantemente y ha sido un proyecto muy muy bonito que hemos ido elaborando juntos un proyecto que está vivo que cambia constantemente y te repito manteniendo algunos vinos que son los top ventas y siempre lo demás va en rotación vamos rotando mucho la carta para que la gente también vea cosas nuevas y muy contento también con la carta de Enrieta porque ese será mi primer proyecto en solitario en el cual la he hecho yo solo el 100% de la carta y bueno, con mucha ilusión para ver la respuesta de la gente Bueno, porque ¿qué tipo de cocina será, Enrieta? Pepito está especializado en carne que están riquísimas por cierto Correcto, correcto Pues mira, Enrieta Enrieta el eslogan es cocina sana pero coqueta o sea que serán serán platos con una elaboración buena platos elaborados como nos gusta a nosotros con muy buen sabor pero además sanos no quiero decir que lo otro no sea sano pero todos sabemos que un chuletón no te lo puedes comer cada día entonces Enrieta es un local que va a tener solamente un plato de carne que es una tagliata de lomo argentino y ya está después va a tener mucho pescado y va a tener mucho producto sano mucho producto de proximidad también y también mucho producto que hoy en día está de moda como la quinoa como la chia alcale y superalimentos que la gente los quiere ver los quiere probar y que están hoy en día pegando fuerte Entonces a la hora de elegir los vinos para maridar con tu con tu cocina ¿qué selección has hecho? Si a grosso modo cantidad de blancos, tintos y algún rosado ahora también ¿no? que siempre el rosado es el gran olvidado de los vinos Pues mira tengo tres rosados y tengo entre 10 y 12 tintos 10 y 12 blancos y cuatro champagnes tampoco me entra mucho más porque el local la estructura no es tampoco tan grande como para tener unos grandes almacenes porque se ha priorizado más en tener más mesas pero dentro de la carta que tengo la he hecho muy equilibrado ha sido un resultado estoy contento y en el apartado de tintos a diferencia de Pepito no son esos tintos tan fuertes con tanto cuerpo porque no hay carnes entonces he optado por tintos más sabrosos más ligeros con fruta joven y más fácil de beber y como se espera que el local va a ser con un público un poco más femenino también para darle este toque estos vinos más divertidos jóvenes que a las chicas les gustan y también habrá algún reserva por si a la gente quiere probar algo más vienen un grupo de chicos que quieran algo un poco más potente pero va a ser una carta mucho más suave que la carta de Pepito con sorpresas y también que era uno de los deseos la mitad de la carta es ecológica la mitad de los vinos tanto tintos como blancos como cabas son ecológicos ¿has notado la tendencia del público a decantarse por los vinos ecológicos y naturales? ¿te ha llegado algo? bueno sí me ha llegado hoy en día la gente sabes que tiene la conciencia de respetar mucho más el medio ambiente de lo que se ha respetado antes de que no se usen según qué productos en todo el proceso desde que se planta hasta que se recoge y entonces la gente es lo que busca ¿no? y es la tendencia mundial en todo en el transporte en la comida entonces el mundo del vino yo creo que no se podía quedar atrás y tenía que estar también en esta tendencia de respetar el medio ambiente todo lo que se puede y en ese sentido Enriqueta como te decía antes Enriqueta Enriqueta cocina sana pero coqueta también va en ese sentido de sano ¿no? y la carta ya te digo si entre un 50 o un 60% son vinos ecológicos y esperemos que a la gente le guste y seguro que lo van a aceptar muy bien Sí justamente el próximo invitado que tendremos aquí en el programa es Josep Michans que hace bueno fue el pionero en vinos naturales y y vinos hechos en Ánfora aquí en España está aquí en el Penedés y justamente por eso porque hay bastante tendencia últimamente a hablar de todo esto cuesta cambiar digamos la certificación de un vino de un vino hecho a la manera clásica pasarlo a pasarlo a ecológico y luego pasarlo a biodinámico conseguir las certificaciones lleva años ¿no? pero poco a poco la tendencia en bodegas es ir tirando hacia primero ecológico segundo biodinámico y a veces hasta el natural ¿no? y bueno eso todavía lleva bastante trabajo que la gente lo conozca y tal pero sí es más o menos una tendencia que se está dando ¿he visitado que haga biodinámica? he visitado he visitado y bueno te explican un poco todo el proceso también en Pepito como 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 novedad tenemos un vino kosher que en su proceso solamente pueden participar rabinos gente de la comunidad y no puede participar absolutamente nadie que no sea kosher ¿no? entonces este vino también fue fue muy bien recibido por su público y es un vino claro que es muy difícil de hacer porque todas las personas que participan tienen que tener su certificado no puede participar gente que no tenga su certificado bueno de hecho de hecho por ejemplo hacer kaba kosher es muy difícil porque tiene que ser judío la persona que haga el de huella no sé si lo sabes no no lo sabía una una persona que tenga que abrir la botella y no sea judío pues le quita la pureza entonces la persona que hace el de gorge tiene que ser tiene que ser judío o sea es bastante bastante complicado meterse en un proceso kosher sí yo he vivido con bodegas que han querido hacerlo y bueno los requisitos son muy grandes sí sí bueno el precio también luego se ve reflejado se ve reflejado en el precio ese plus pero bueno también ahí tiene un público y es lo que te digo nosotros intentamos satisfacer la gran demanda del público que tenemos y hoy en día veníamos de lo que hablábamos de si habíamos visita a bodegas claro cada bodega hoy en día que tú visitas te cuenta que intenta destacar con algo tú me comentabas lo del ánfora y también cuando estuve visitando Prado Rey esos también tienen ahora tres ánforas de barro y también están están haciendo un vino en ánfora bueno son tendencias los enólogos entre sí y más hoy día se comunican mucho entonces se van pasando información colaboran hay proyectos por ahí súper interesantes hay uno muy chulo que es precisamente argentino español no sé si has oído hablar de este Matías Michelini Michelini que está haciendo un proyecto en Navarra y la gente de Navarra está haciendo un proyecto en Argentina que bueno intercambian experiencias y tal y están sacando cosas bastante chulas muy chulas que bueno muy interesante allá están en Mendoza en Gualtallarí me parece que se llama la zona y en el Valle de Uco sí conozco claro y están evidentemente trabajando Malbecs y aquí están con en Navarra con Garnachas pero fíjate te voy a contar algo curioso bueno tú ya lo sabes porque eres mi amigo todo el mundo cuando me habla de Argentina me habla del Malbec y a mí es una uva que me gusta pero los mejores vinos argentinos que he probado son Cabernet Aveñón a mí es que yo soy un enamorado del Cabernet Aveñón a mí me encanta y mira este año gracias a ti cuando fuimos al Wine Week me hiciste conocer un Cabernet Aveñón que para mí es el vino revelación de este año que es el Iperia de la bodega Valle García madre mía buenísimo gran vino no es caro porque no sube más de 20 euros o 22 estará por ahí gran vino lo recomiendo Iperia Iperia Cabernet Aveñón buenísimo creo que tiene algo de Marlot también un poco pero el Cabernet predomina y es es un auténtico vinazo revelación total porque no había ni escuchado hablar de ese vino y la verdad que he quedado muy contento bueno es una bodega pequeñita una bodega de pago pero y también hacen un sida espectacular y la Bionier que probamos muy buena el Blanco Bionier está también por eso se están haciendo muchas cosas muy interesantes en este país y ahora justamente con la pandemia han salido mucha gente haciendo directos en Instagram y en Facebook y tal con enólogos y la verdad yo he aprendido mucho pero se ha visto eso las tendencias cómo comunican entre sí y bueno los intercambios de información y todo eso que es lo que hace evolucionar a cabo es algo que me ha gustado yo el otro día participamos con la gente de la bodega Quinta Quietud que están ahí debajo de Zamora son de denominación del Jentoro hicimos una cata un zoom también como ahora de 20 personas y bueno el enólogo estaba en la bodega directo y nos hizo una cata todos nos enviaron el vino a la casa de cada uno y probamos cada persona bueno yo invité unos amigos porque me habían enviado tres botellas y fue muy muy entretenido porque pasamos una hora muy amena cada uno pudo expresarse también y además probando el vino cada uno fue una experiencia muy bonita y creo que se pueden repetir estas cositas en el futuro pues mira a mí este año también ha sido un año que he tenido un par de revelaciones curiosas y una era sorprendentemente de Salamanca hecho con uva rufete y luego lo que están haciendo los de Comando G ahí en la Sierra de Gredos con la Garnacha sí conozco muy bueno yo ahora cuando estuve ahí en Salamanca probé un vino que se llama Sin Blanca y me gustó mucho me gustó mucho y todo lo de la Sierra de Madrid que tú nombrabas también es muy interesante sí sí fíjate que cuando yo empecé en esto que hace ya casi 30 años ¿hace? había muchas menos denominaciones de origen y todos estos proyectos ni de lejos existían cuando empezó a cambiar España fue a partir del año 90 y algo 92 o así con la movida del Priorat y todo eso ¿no? donde vi yo el cambio más brusco quizás ya había pequeños movimientos antes pero de hecho el movimiento gordo empezó a partir del 92 94 por ahí no tienes tienes toda la razón porque la gente por ahí se piensa que que la Ribera del Duero es muy muy antigua pero realmente Ribera del Duero le pidió prestado el nombre a Protos porque Protos tenía su vino que se llamaba Ribera Duero y la denominación de origen nace de eso ¿no? y estamos hablando que no hace más de 40 años de eso no, no no, no es uno de los motivos por lo que yo digo que España es el nuevo mundo dentro del viejo mundo porque nosotros nosotros comparados con Francia e Italia llevamos siglos de retraso pero eso al mismo tiempo te da que tienes mucho recorrido por hacer y ahí es donde si lo hacemos bien si lo hacemos bien podemos equipararnos y adelantarlos incluso pues yo creo que sí porque mira a mí me vienen a ver mucha gente de muchos países tengo amigos gracias a Dios y siempre que hacemos cena siempre llevo vino español y la gente se queda sorprendida de la calidad de los vinos de aquí el vino español gusta gusta mucho y el tinto el tinto es espectacular el tinto que tenemos mucha gente me dice pero un tinto de aquí no tiene nada que envidiar a ningún vino francés ni italiano que me encanta también pero simplemente creo que en España se está trabajando de una manera muy seria desde hace muchos años y que se ha puesto y que se ha puesto la cabeza rápidamente España si si no eso es indiscutible que en Francia y en Italia hay grandes grandes vinos pero también hay muchos vinos que no no dicen gran cosa yo lo que encuentro es que para que te digan algo tienes que pagar bastante en la parte baja de la tabla andan cojeando un poquito pero bueno eso son cosas mías ya lo que pasa es que tengo un miedo que es el cambio climático eso es lo que me da miedo que dentro de unos años el clima se vuelva tan bestia que aquí no se puede hacer ya vino es el único miedo que me da bueno lo que es la discusión del enólogo lo veo fenomenal pero yo creo que también el cambio climático es algo ya sería un tema muy largo para hablar pero pienso que que toda la vida ha habido cambio climático de hecho la mayoría de los continentes eran glaciares antes entonces el cambio climático nunca se ha detenido quizás es cierto que quizás el hombre pudo haber tenido algo que ver en acelerar algo pero yo creo que el cambio climático existió existirá siempre ya eso es posible lo que dices la diferencia está en la velocidad correcto porque en el último siglo todo se ha disparado todo se ha disparado sí, sí, seguro seguramente lo veo complicado bueno Leo te quería preguntar también una cosa que a ver si yo estoy pensando una pero no sé lo que me vas a contestar tú ¿cuál es tu huevo favorita? mi huevo favorita puede ser Cabernet Sauvignon Cabernet Sauvignon sin duda por encima del tempranillo a ver el tempranillo también a mí me gusta mucho y los grandes vinos que a mí me gustan todos son tinta fina porque son todos tinta fina de Ribera por eso lo decía mis vinos preferidos pero yo creo que más que por la uva son vinos que están muy 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 bien hechos y que quizás el mérito también lo tiene ahí el enólogo ¿no? porque son vinazos realmente pero a mí si tú me das con los ojos cerrados un vino muy bien hecho también con la uva Cabernet Sauvignon quizás me guste más por supuesto por supuesto hay que tener un buen chef pero si a ese buen chef le das un mal pescado o una mala carne no te va a hacer un plato rico correcto correcto por eso digo que que teniendo un buen chef un buen enólogo una Cabernet Sauvignon con un poco de un punto de merlot creo que es la combinación para mí para mi gusto personal o sea que te irías a Burdeos en Francia entonces sí sí si mucha gente me dice te tendrías que ir a Burdeos me dicen muchas veces bueno pues cuando quieras tenemos amigos allá y para visitar Chateau no está muy difícil grandes vinos y la verdad que es interesante grandes vinos me encantan yo soy más de Borgoña de la Pinot Noir pero bueno eso es lo bonito de este mundo como nuestro amigo Víctor Víctor Capilla que también es gran fan de la Pinot Noir sí hostia una vez trajo uno a una de nuestras catas un Pinot Noir argentino si no me equivoco ¿verdad? sí es verdad es verdad que estaba espectacular creo que era de Michel Golan sí correcto 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 era de Michel Golan eh Clos de los siete creo que es el nombre del vino y a mí me han regalado hace poco un Pinot Noir también que se hace en mi ciudad Mar del Plata es el primer vino que se hace en mi ciudad y es Pinot Noir Atlántica la uva es un proyecto nuevo que tiene solamente menos de diez años y que lo hace la bodega Trapiche que es una de mis bodegas preferidas de Argentina y y lo tengo en casa lo tengo que probar mira lo probaremos juntos en la próxima casa lo llevaré eso eso está a nivel del mar ¿no? sí a nivel del mar mismo además la bodega está a menos de un kilómetro del mar wow pues es un proyecto muy curioso sí 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 bastante bastante curioso porque Pinot Noir aquí es de zona más bien fría y lluviosa ¿no? como en la Borgoña y un poco en altitud sí habrá que ver cómo se adapta eso ha tardado unos añitos pero sí sí por eso te digo que es un vino muy joven un proyecto que empezó hace poquito y bueno lo que pasa que la bodega es muy muy seria tiene mucha experiencia supongo que habrá puesto grandes medios para sacar algo importante de aquí a pocos años sí Trapiche no creo que haga muchas tonterías los conozco hace muchos años también son gente muy seria y muy grandes son de los grandes de Argentina totalmente totalmente ellos tienen un vino que a mí me encanta se llama Font de Cab que es un vino que era de la época de mi padre y un día se lo conté a mi padre que era mi bodega preferida ese vino es mi vino preferido de Argentina y un amigo de él me regaló una botella del año 67 y la tengo en casa todavía que le había quedado tenía un supermercado y lo cerró y le quedó vino en su casa y mi padre se lo comentó y se acordó y me la trajo y la tengo ahí de colección no creo que me atreva a abrirlo bueno bébetelo y vuelve la etiqueta sí no la etiqueta ya está un poquito viejita piensa que ya tiene bueno 50 años 53 ya y y es un vino que yo creo que si lo abriría se dejaría beber todavía es posible yo me he llevado sorpresas muy grandes con vinos de más de 50 años qué bueno que ahora un poco la duda de si los vinos que estamos haciendo ahora durarán lo mismo que lo que se hacían antes costará costará de saberlo ahora ahora cómo va la tendencia yo creo que la tendencia va a ser menos vino de guarda y más vino de más fácil de beber más de tapeo es un poco lo que veo la tendencia de consumo rápido sí es un poco la tendencia que está marcando el mercado quitarle madera al vino y hacer vinos con sabor vinos ricos pero más fácil de beber incluso los grandes muchas grandes marcas ya sus propios vinos ya los están introduciendo así ¿no? sí, sí y bueno la última pregunta porque se nos ha pasado el tiempo otra vez se ha pasado se ha pasado es que el vino es lo que tiene queda mucho de decir ¿me maritarías un vino y una canción? un vino y una canción qué bueno pues mira yo para la gente que vive pues aquí en España elegiría un vino de aquí para que la gente lo pueda lo pueda comprar lo pueda comprar fácilmente y disfrutarlo y yo lo que lo que mira es que tengo dos canciones y voy a elegir una que se llama Paciencia de Guns N' Roses es una canción muy tranquila y elegiría para para tomar esa canción un Figuero 15 reserva un Figuero 15 reserva Libera del Duero correcto tinta fina ¿por qué? porque creo que es un vino para tomarlo con paciencia es un vino para abrirlo una horita antes dejarlo respirar y acompañarlo con una tabla de quesos o con una buena carne y disfrutarlo con una buena conversación y con paciencia porque siempre que lo tomo la gente me dice lo mejor fue la última copa bueno eso pasa muchas veces porque desde que abres la botella el vino empieza a evolucionar claro al principio está un poco cerrado y luego conforme se va oxigenando se va haciendo mucho más agradable vas cogiendo más matices y sí siempre la última copa es la mejor por eso elegiría esa canción para para disfrutarlo con paciencia muy bien pues hoy despediremos el programa con Guns N' Roses ha sido un placer tenerte aquí con nosotros espero amigos que lo hayáis disfrutado a Leo y espero que nos podamos ver pronto Leo en persona si si totalmente y bueno ha sido un placer hablar contigo Gaby como siempre y si me permites recomendar uno o dos vinos que he probado este año que me han gustado mucho quería quería recomendar como vino de mucho cuerpo Viña Pedrosa Gran Reserva creo que es un vino de lo mejor que he probado este año lo catamos juntos lo catamos juntos exactamente 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 un vinazo en toda regla pondría un blanco también y me gusta mucho a mí el Mártires es un blanco de gama alta para mí un vinazo y si tuviera que poner un vino blanco más joven así divertido otra revelación el barco de corneta sí sí señor muy rico vino sí 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 que precisamente no hemos hablado mucho de Galicia a pesar de tus orígenes gallegos pero está aquello empezando a explotar y hay que ponerle un poco el ojo a la zona de Galicia a Valdehorras a la Ribera Sacra Ría Paisa ya está consagrado pero sí están empezando a hacer cosas por allí bastante bastante invierto evidentemente también sí sí está la cosa potente hay un vino que me gusta mucho demasiado corazón de ahí Hugo dello y y bueno son son grandes vinos y lo que tú decías Galicia tiene los clásicos como pueden ser Terras Gaudas Martín Kodax lo que conoce la gente lo que conoce la gente que son auténticos superventas superventas y que están muy bien hechos y ya se han consolidado también tendremos algún gallego por aquí de Marqués de Bizoja está muy bien dentro de una semana a Jorge y bueno vamos a intentar dar un recorrido por España y hablar con enólogos de varias regiones y con bodegueros de varias regiones y poco a poco ir haciendo un recorrido por toda España muy bien podemos divulgar este mundo que para mí es pura pasión pues agradecerte este ratito tan ameno mucha suerte con el programa y nos vemos pronto faltaría más gracias a ti gracias Gaby adiós hasta luego